El total de votos, 787 votos, votaron por sí, apruebo. Por no apruebo, 59 votos. Atención, cero, total 846 votos total. Un 93% aprueba iniciar el proceso de conversión de la Asociación Deportivo Cali a la sociedad norteamericana. Un 7% no lo aprobó. Vamos a dar por cerrada la asamblea, no sin antes agradecerles enormemente este acto democrático, entre otras cosas que siempre ha mantenido la Asociación Deportivo Cali. Finalmente, solo si les pido silencio por un mensaje que debemos dar, producto de un asociado que lo solicitó, y es un saludo de recuperación al maestro Jairo Arboleda, que se encuentra en este momento hospitalizado.